Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir otra vez, estas conversaciones pendientes y los invitados de hoy, es primera vez que tengo dos invitados, me gusta mucho porque en el formato presencial puedo tener un formato diferente, normalmente es de una persona, virtual fue más difícil tener varias personas. Esta gente llegó a mi vida por una persona que escucha OnlyFats, que es otro podcast que tenemos y nos escuchaba mucho y le dijo a uno de sus hermanos o a su único hermano, no sé quién es, que por qué no intentaba hacer un podcast en vivo como nosotros lo hacíamos. Ellos tienen un podcast hace mucho tiempo, tiene una comunidad muy bonita y pues nos llamaron a decir ve, nosotros queremos grabar en Mero Bar, queremos hacerlo, yo no tenía idea que existían y los empecé a escuchar y yo dije, oh caray, y ellos empezaron a hacer el podcast aquí y ahora están girando por todo el país y ahora seguramente van a pasar a unos espacios más grandes, aquí caben 200 personas, se acaban las boletas en minutos y yo dije, antes de que se vayan vamos a conocerlos mejor y nos vamos a conocer, por favor reciban con un aplauso a Leja y la grúa. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por aceptar, porque además, además son unas personas que en este momento están en el top de los podcasts en Medellín, que eso está muy bien. Sí, 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 puro trabajo, puro trabajo y sudor y lágrimas. ¿De cuántos años? Cuatro, casi cinco. O sea, después de cuatro años están viendo ahora el fruto que ustedes dicen, esto es lo que esperábamos. Así es, la grúa empezó solo 2019, o sea, demasiado tiempo y ya después dijo, te necesito. Yo me vi el primero, me fui para esta entrevista al primero. No, 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 ese es... ¡Qué pena! Estabas asustado, momentos que me mantienen humilde. Pero estabas asustado, estabas, o sea, no sabías qué decir, pero como que ya vamos para adelante. Estaba cagado, pero yo dije, tengo que empezar, tengo que empezar y saquemos esto como salga. Y de hecho el intro es súper horrible, ni siquiera me acuerdo del tema, pero fue... Es que no había tema, o sea, después se lo pusiste, sino que empezaste como que era la disculpa, como para marcar de alguna manera y empezaste para adelante. Sí, 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 o sea, yo dije, tengo que echarme al ruedo, tengo que hacerlo y pues bueno, afortunadamente estamos aquí ya, gracias a eso. Ustedes, cuando les preguntan o en la hoja de vida o en el banco, por ejemplo, dicen, ¿qué hacen? Ustedes dicen, podcaster. No, no. En la declaración de renta, ¿qué ponen? Yo quiero sonar más cool, entonces yo digo que soy productor. ¿Y vos qué decís? No, administradora, yo me voy con el título, yo me voy con el título que tengo colgado. Administradora y hago podcast a veces. Pero realmente el trabajo de ustedes en este momento es podcaster, o sea, ustedes se dedican 100% a esto. Sí, 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 somos pues, tenemos el podcast de nosotros y aparte, pues producimos más podcast, entonces tenemos como una empresa, pues, una productora de podcast. O sea, creamos empresa a partir de eso, pero sí, todo nació como por el podcast de nosotros, la grúa empezó como a volverse más teso porque en sus inicios, pues, vergüenza daba. Sí, sí. A veces todavía, pero sí. A veces mucho. Sí, 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 todavía doy vergüenza. Y se fue volviendo como más teso, más teso en iluminación, en las cámaras, en todo. Y dijo, voy a empezar a hacer esto, ¿quién me copia? Y le copiaron, le copiaron a Camergin y ya es conocido por producir podcast. Ya, ya, vamos bien, vamos bien. De la pregunta que nunca han hecho, que yo soy genial para esto, ¿por qué te dicen la grúa? Estamos hablando de eso ahorita, sí. La grúa, porque yo soy de apellido Gómez Rúa, entonces yo firmaba G Rúa, entonces le di grúa, entonces todo el mundo, ah, grúa. Esto fue cuando yo estaba en segundo de escuela, en Guatapé, y ya todo el mundo me conoce así. En Guatapé hay gente que ni siquiera se sabe mi nombre. No. El nombre de pila, pues. ¿Y tu nombre es Jason? Desafortunadamente. Gracias a Dios te firmabas grúa. Sí, bueno, de hecho me presento como la grúa. Es que yo digo Jason, la gente digo como que bueno. Sí, claro, como se quita el anillo. Con el perdón de todos los Jason que estén aquí, que deben ser pocos o ninguno. Y Jason solo, de verdad, eso va acompañado. Y va acompañado ese Jason, no hay un Jason solo. No, 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 no. Jason solo. Es solo, afortunadamente. Qué bien. Lo que pasa es que, no, donde me pongan otro nombre, normalmente después del Jason sigue un albeiro. Sigue un nombre que lo va a dañar aún más, por el perdón de todos los albeiros. Pero sí, sí, sí. A mí me parece horrible, pues. Es un hombre atracador, pero bueno. Oíse, pero la primera vez que vos dijiste, me voy a sentar al frente de un micrófono, voy a prender la cámara, voy a hacer un podcast, voy a mirar qué es esto. ¿En qué momento estaban los podcasts? Porque ahora, pues, todo el mundo sabe que es un podcast. Hace cuatro años la gente no tenía idea qué era eso. Uno decía eso y decía, ¿qué? Este más está loco. No, yo siempre he sido muy consumidor de podcast desde hace mucho tiempo, más o menos unos ocho o nueve años. Y siempre soñé con trabajar en radio. Yo cuando iba para la universidad, así recién graduadito, pero en mí me gustaba mucho una emisora que ya no existe, que llamaba Veracruz, y tenían un programa que llamaba El huevo matutino. Y yo me soñaba, me soñaba con estar en el huevo matutino de locutor. Siempre quise trabajar en radio, nunca se dio. Y cuando empecé con el podcast, pues yo dije, pues un podcast es como una emisora mía. Yo dije, me voy a dar mi regalo de trabajar en radio y así arranqué. Con un microfonito de este tamaño de 50 dólares y así arranqué. Oíste, pero a mí me tocó, despiértese con Veracruz, que era antes de, antes de Huevo matutino, Huevo matutino. Yo digo, oigo Huevo matutino y yo siento gente tan joven. A mí me tocó, despiértese con Veracruz, que era una cosa muy loca, que sí, básicamente era un podcast de 6 de la mañana a 10. Y vos, ¿cuándo entraste a esta historia? Yo entro en esta historia porque, bueno, él empezó a hacer podcast y salía solo. Era súper motivacional de despertarse a las 6. Él se despierta, o sea, por él a las 12 del día. Entonces era todo lo que no es. Claro, entendió todo en la vida. ¿A qué va a madrugar uno? Sí. Bueno, la cosa es que él empezó solo, haciendo sus episodios. Y nosotros vivíamos en esa época en Australia. Entonces, digamos que su podcast era colombianos que la están rompiendo, o latinos que la están rompiendo en Australia. Y él empezó, listo, hasta que un día entrevistó a alguien. Y a esa persona no le gustó como quedó. Pero no como por la grúa, sino que él dijo, parce, no me sentí cómodo, no me gustó. Dije, pues no, no me gustó. Y yo, como buena novia de su momento, que uno apoya pues hasta que voy a vender, no sé, hormigas. Y uno dice, si vende hormigas, yo te apoyo. Entonces, yo apoyándole pues en todo. Yo le dije, bueno, yo no soy exitosa. O sea, no soy una latina que está triunfando. No puedo dejar a mis seguidores sin episodio esta semana. Sí, eran tres. Eran mi mamá, la mamá de ella. Y yo creo que una tía. O sea, no los puedo dejar sin episodio esta semana. Y ahí fue cuando yo le dije, bueno, amor, hagamos un episodio de los dos. Entonces, ahí yo salvé, pues yo le dije como, bueno, yo no, no sé, pues acá como algo chévere en Australia, pero soy buena para hablar. Me gusta mucho hablar. Hablemos de qué, de colombianitis. Y eso conectó de una con la gente. Eso fue tendencia. Entre los trece que nos veían. Claro, veinte reproducciones. Bien, pero muy bien. Veinte reproducciones. Así fue, pasamos de trece a veinte y él dijo, tenés algo, tenés algo. La gente te pide. La gente te está pidiendo. Claro, y eso además que para la grúa debe ser un descanso, no hablar solo. Entonces, como que claro, ella habla, yo espero, vuelvo y hablo y claro, el ritmo es otro. Sí. Es muy chévere. ¿Y por qué carajo resultaron en Australia? Nos fuimos separados. Separados. Se conocieron allá. Nos conocimos en Australia. O sea, se conocieron. Nos fuimos a hacer culo del mundo a conocernos en ello. Exacto. Fueron a conocer nuevas cosas, nuevas culturas y terminaron enredados cada uno con un país allá. Sí, sí, sí. Pero así tenía que ser porque hemos dicho, en Colombia, o sea, cada uno era más diferente que el otro. O sea, era imposible. Tanto que internamente uno en las relaciones hace chistes y yo le digo, o sea, tú fácilmente me cuidadas a mí el carro. Posiblemente. Bueno, yo trabajé de bartender, de mesero, de seguridad, en muchos bares aquí en Medellín. Posiblemente la atendí. Posiblemente. Posiblemente. Posiblemente traté de cortejarla. Claro, eso que yo iba para allá, siquiera lo mencionaste, sí, seguramente, hey, conseguí mi teléfono de esa monita, alguna nota, alguna vaina. Sí, 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 solo iba a pasar. Pero bueno, no, yo llegué a Australia en el 2012. Siempre, siempre me quise ir del país, como a recorrer el mundo. Y a mí me gusta mucho el fútbol, la Fórmula 1 y el tenis. Y me quería ir inicialmente para Inglaterra, pero alguien me dijo como, bueno, no se vaya para allá, el salario es súper malo para los extranjeros. Lo que estaba mandando la parada ahorita es Australia. Piénselo bien. Yo le dije, la única ciudad para la que yo me iría sería para Melbourne, porque es la que tiene la Fórmula 1 y el tenis. Y a los siete meses estaba aterrizando allá. Y yo llegué y me enamoré de ese país completamente. Viví diez años. ¿Y en qué momento llegaste vos? Y yo súper resumida, me fui detrás de mi exnovio. El exnovio la llevó. Es verdad. El exnovio la llevó. Mierda, pero hay muchas historias de eso. O sea, normalmente, si tú saltas, yo salto. Vámonos a Australia. Eh, vamos, se van a Australia. Y por allá, mierdero y adiós. Así fue. Fue así. Sí, fue así. Él me dijo, vámonos. Y yo como, bueno, la ciudad que tú elijas, o sea, yo no elegí nada. No. Yo dije, lo que usted quiera, nos vamos. Y allá llegué. Una relación de ocho años en Colombia. Y llegué allá. Tres meses y no, no fue más. Pues no lo había conocido, porque ahora la gente empieza a estar causada. Claro, conocía a la groana. Pero entonces esa relación se acabó y, ¿qué? Pero, ¿a dónde te ibas a ir? Yo la cogí muy débil. Yo la cogí muy débil. Sobre todo vulnerable. Vulnerable. Yo entiendo lo que estás pasando. Era una gasella herida. Yo entiendo lo que estás pasando. Yo huelé la sangre. Sí, claro. No, yo tenía un verbo, parce. No, pues todavía, huevón, estoy que lo doy yo. Pero, ¿para dónde te fuiste? O sea, ¿se terminó y te tocó alquilar un apartamento a vos? Sí, total, entonces ya fue como que, bueno, esto se acaba, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos estás para otra casa o me voy yo? Yo me fui para otro lugar, pero teníamos una amiga en común. Yo vivía con ella y él trabajaba con ella, una paisa también. Y yo en esa época, sí, pues, claro, ya iba a quedar soltera. Pues ya estaba nada de terminar mi relación. Me fui a la Fórmula 1. Y esta amiga montó fotos. Y la grúa dijo. Eso fue en Facebook. Imagínese, eso fue en Instagram. Sí, esa época era Facebook. Nosotros somos de Facebook. Y la grúa que dijo, oh, la monita. Agregar. 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 Y lo que hace todo hombre en la época de Facebook, buscar álbumes, paseos. Tal. De vestido de baño. Claro, porque ahí hay foto en vestido de baño. Sí, 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 claramente. Muchachas, eso hacíamos. Pues, sí, sí, sí. El que está a su lado hizo eso. Sí. Entiéndanlo. ¿Sí o qué? Sí, no, no, yo lo hice muchas veces. Ya no lo hago, claramente. Pero no, como sé yo que no. No lo sé. Ya no uso Facebook. Sí, no mirarías. Ya va a Instagram. Eso. Y agregar y por ahí hablar. Sí. Le agregué, se demoró más, pues, en aceptarme dos minutos. Y empezamos a hablar. Voy a reconocerlo, amor. Fui mañé cuando te hablé. Fui súper mañé. Fui muy mañé. ¿Qué le dijo? ¿Qué hubo, mami? No. Me dijo. ¿Qué hubo, mami? No, me dijo, es que, qué pena, es que no sé quién eres. Y yo como. No, yo como, ¿vos quién sos? Me dijo, hola, qué pena, ¿cómo vos quién sos? Y yo como, amigo mañé. Sos la grúa, el amigo de Cata, y vos me agregaste a mí. No. Entonces, ahí yo ya acepté que lo había cagado. Ahí él ya perdió todos los puntos. Y hoy en día me pregunto, ¿en qué momento los gané? O sea, ¿yo cómo estoy con un pato de estos? Sí. No, no, la enreda que le pegué. Marica, pero que mi profesión, un sensei, huevón. Sí. O sea, el niño va a decir, ¿cómo conociste a mamá? No, pues, ¿sabes qué? Me dije, vos, ¿quién sos? Me estrelló. Me estrelló. En el, en el, en el, como en el intento del primer beso, me estrelló. Pero porque es que, marica. No, porque es porque te lo merecías, marica. O sea. No, no, no. Ella me dijo, estábamos solos. Estábamos solos en un bar, no sé qué. Y ella me dice esta frase. Yo tengo una boca deliciosa. A mí me encantaría besarme. Yo dije, ella quiere que yo la bese. La señal. No, pero es que son bien enredetes los dos. Siento que sí. O sea, ¿qué frase te dijo de puta leja? ¿Cierto? Esa frase es muy áspera. No, pero es que hay mucho, hay mucho contexto. No, 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 defiéndete. A ver, ¿cuántas mujeres de aquí han dicho eso? Por Dios. Pero ahí sí. Vamos, defiéndete, por favor. Defiéndete, defiéndete. Hay un contexto y estábamos hablando de como cosas. No tengo cómo defenderme. No tengo cómo defenderme, pero sí hice la frase. Estábamos hablando como cosas que nos gustaban de nosotros. Mi parte favorita del cuerpo. Cualquier bobada. Sí, ay, yo tengo un pipí. Pues. Yo tengo un pipí que vean. Lo amo. Lo amo. Me lo chuparía. Me lo chuparía. Si pudiera, me lo metería yo mismo. Si yo pudiera. Pues ahí, cuando ella me dijo esa frase, yo dije, listo. Tengo que hacer el siguiente movimiento. ¿Y cuál fue tu movimiento? No, fue una correa. Yo le dije como, ¿sabes qué? Me encantaría besarte. Le dije yo así. ¿Te puedo besar? Y ella me dijo, no, obviamente no. Obviamente no, no sé qué. Ahí yo dije, listo, vamos a ser amigos para siempre. Soy en la friendzone. Sí, me mandó la friendzone de una allá, en la última banca del bus. Pues yo lo entendí. Sí, después me dijo que ella dijo, donde usted me tire, no lo estrello. O sea, yo tenía que lanzármela así para que ella me lo diera. Mi parce, decime que sí de una vez. Si vos querés. Sí, sí, o sea, fue una inmadura, una boba, porque sí quería, pero. Casi me perdés. Sí, claro. Casi me perdés. No, querido, insististe. No, pero yo un momento que dije, ya, estoy en la friendzone. No, no, usted lo está diciendo ahora, pero uno cómo llega a la casa, más retado que un higüe puto, no, no, ¿qué? Yo llegué aburrido. Mañana aburrido, pero retado. Dice, no, la monita cae. Allá va. De alguna manera. Claro, claro. Usted no dice, no, ya soy amigo. No hay un hombre que haya dicho, no, ya soy amigo. Ya uno insiste, uno va, vuelve. Bueno, uno sabe que, por ejemplo, hay partes como, hay momentos vulnerables, por ejemplo, listo, voy a ir a tomar con ella, una, así, una prendidita, ti, no sé qué. Ahí es más fácil uno robarse un beso. Sí, claro. Ahí hay menos consecuencia. Hay menos consecuencia. Es más tranquilo que estar uno sobrio, pues. Al final, de hecho, después, el primer beso fue gracias a ti. ¿Sí? Sí. Ay, nunca vi. Ah, ah, fue usted misma. Ah, mira. Sí, porque yo quedé como con el antojo y yo fue, pucha, yo soy una hueva, pues, eso fue hace muchos años, igual uno es inmaduro, hay momentos para todo. Y yo dije, ay, yo, yo sí quería, pero le dije que no, porque si le decía que sí, como que muy regalada, porque él me preguntó. Yo le dije, si tú no me preguntas y simplemente me hubiera tirado, de pronto yo me hubiera relajado. Pero la pregunta me frenó, como que no. Pues yo por dentro decía, tírame. Sí, pero mejor preguntar, mejor preguntar, mejor preguntar. Oye, se va a hacer un paréntesis, porque yo me di cuenta de una cosa, ahorita vamos a retomar eso, me di cuenta de una cosa que es muy pública, pero pues yo confieso que yo tengo tantas cosas por escuchar que no escucho permanentemente todo. Y los empecé a escuchar cuando me dijeron, ¿y dónde está tu hermano? Por acá está, claro. Andrés, mírelo allá. Andrés, muchas gracias por escuchar OnlyFats. Te queremos. Cuando ya él nos dijo, empezamos a escuchar y yo dije, marica, esta gente es muy power, gracias bebé. Y me di cuenta después con el tiempo que vos sos de Guatapé. Sí, a mucha onda. Exacto. Y la gente, yo conozco gente de casi todos los municipios de Antioquia. Guatapé es un municipio conocido ya mundialmente porque los gringos vienen y vienen a Guatapé. Porque, pero, Guatapé antes del furor turístico, vivía mucha gente de Guatapé en Guatapé y había mucho arraigo allá. Guatapé era un cagadero. Y quiero hablar del arraigo de Guatapé a pesar de lo que significaba Guatapé y todo lo que le ha pasado. No, no, no. O sea, yo soy testigo fiel del cambio que tuvo Guatapé. Pues se tocó todo el proceso. Yo incluso, hubo un momento que vaciaron el embalse y ahí en esa parte del malecón hicieron una pista motocross. Claro, motocross. Yo me acuerdo de eso. Claro, yo estuve allá. Sí, claro. Y yo, o sea, Guatapé era un pueblo fantasma, era un pueblo fantasma. Es un pueblo que vive el turismo, pero cuando llegó la época de la violencia, era un pueblo al que no iba absolutamente nadie. Y nos tocó ver cuánta atrocidad se les pueda ocurrir. Nos tocaron muchos retenes de la guerrilla y todo eso. Pero a mí me da mucha felicidad ver ese cambio, porque ahora es un pueblo al que es imposible ir, por ejemplo, en un festivo. Es imposible entrar. Entonces, me gusta mucho, pues, y yo, o sea, todo el tiempo todo el mundo sabe que yo amo a Guatapé. Él es súper Guatapé, pues, ama a Guatapé tanto que, pues, a la comunidad de nosotros, que los que nos ven constantemente, nos creó un rayón impresionante. Ah, sí, se los voy a decir. Y es, se los voy a decir para que les quede, a ver si ustedes también se rayan. Y es que la gente dice la piedra del peñol. Y la grúa, no hay cosa que le dé más rabia que digan la piedra del peñol, porque no se llama. Es el peñón de Guatapé. Es el peñón. Te amo. Te ama. Te ama. Ahora me van a matar los peñoleros, amigos míos. No importa, no importa. Ellos saben también, y la historia es, pues, yo la voy a adelantar, que lo que usted ve en la piedra del peñol, que es una G y una I, lo que iban a escribir ahí era Guatapé. Y el gobernador de entonces, que era Antonio Roldán, dijo, se va a encender esta gente, yo no puedo dejar que eso lo pinte en Guatapé. Así sea de Guatapé. Y prohibió pintarla y quedó así. Muy buena pintura, huevón, porque es la mejor pintura que existe en el mundo. Pero realmente la piedra está en Guatapé. Sí, y se llama el peñón de Guatapé. De hecho hay una vereda que se llama la piedra. Sí, pero los dueños son del peñol. O sea, los dueños están, pues, viven, pero viven, vivieron en el peñol. Ya viven en Guatapé. Ah, bueno, yo fui a entrevistar alguna vez a los dueños y estaban, pues, los dueños, marica, es increíble. Es impresionante. Y estaban en el peñol. Eso es privado. Sí, es privado, es privado. Es increíble la cantidad de dinero que tienes ahí. No, los helicópteros que dan la vuelta a la piedra también son privados, son del mismo dueño de la piedra. Sí. Es muy loco que le cobran a uno la entrada de una piedra. Pero en resumidas cuentas, Grúa, está mejor Guatapé ahora, porque es que ahora también están pintando como una tragedia la gentrificación, porque mucha gente salió de allá para darle paso a muchos gringos que compraron, para los hoteles que llegaron, que un hospedaje vale un millón de pesos la noche. Lo pintan también como una tragedia, pero vos que sos de allá y tu familia que es de allá, pudo haber sido peor la tragedia en épocas de la violencia terrible. Pues, la verdad te digo, yo no lo veo como una tragedia. Yo lo veo como 100% un beneficio, sobre todo para la gente de Guatapé, porque es que Guatapé es un pueblo que no es agrícola, es un pueblo que no, ni siquiera tiene industria pesquera, es 100% turística. Entonces, la gente vive del turismo, 100%. O sea, no había otra opción más que eso, se volviera a lo que se volvió ahora. La gente se reinventó un poquito cuando fue la parte de la violencia, pero en términos generales es 100% el turismo. Y es muy, muy bonito como ver crecer a Guatapé como está ahorita, que es un patrimonio. O sea, para mí es el pueblo más lindo del mundo. Pero, no, es que es muy bonito. Sí, también es bonito. Muy pequeño, pero muy bonito. Sí, sí, es muy pequeño. Queríamos hacer más calles así, bueno, no te echas más. Está muy, o sea, la llegada allá es el pero más grande. Sí, es verdad. Oíste, ahora volvamos a Australia. Yo no me acuerdo, sino que me acordé de Guatapé y quería preguntarte. Ya saben, Peñón de Guatapé. Peñón de Guatapé. Peñón de Guatapé. Entonces, ustedes ya después de ese beso, ya en noviembre, ya qué, pues, usted sola, yo solo, Guatapé, vos de dónde sos, de Medellín. De Medellín. No, no fue así, no fue así. Él, controversial, no mentiras, él me dijo, mira, vos sacaste de salir de una relación súper larga, de ocho años, y yo estuve en una relación súper tóxica con una francesa. Ah, también escuché por ahí. Sí, la francesa es parte del podcast. Sí, claro, claro. Pero ella no sabe. No sabe y la gente baila a bus y nos manda foto. Seguramente va a saber, obvio, le van a mandar fragmentos traducidos al francés. No, no, no. Ay, no, qué pena, ojalá no. No, 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 alborotemos a mis penos. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Pues, en estas dos situaciones estemos juntos, pero no, o sea, tengamos como una relación abierta. Pues, en esa época no dijimos relación abierta, pero fue como, pues, para pasar, bueno, nos vemos, como algo más, como, sí, como, pero era como amor, pues, como, mejor dicho, en mí tenés un seguro de cariño y amor, pero anda, cómete a todo Australia. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que es el panda que le dice a eso, tiene la frase perfecta para escribir, y es el tratico de novio, pero no somos novios. Eso. Eso. Nos comemos, nos comemos con tratico de novio, pero no somos novios, y está bien. Eso fue lo que me ofreció, y yo, pues. Es que eso fue lo que me ofreció. Llamé a todas mis amigas. Es tu hay, es tu hay. No, yo llamé a mis amigas y yo dije, marica, acabo de conocer al hombre perfecto. O sea, lo tengo como para cuando me de colombianitis, tristeza y todo, y para salir a parchar, bueno, pero puedo seguir saliendo con todos los otros, pues, con todos los que me caen. Tengo uno, pero no tengo que renunciar a los otros. El mundo ideal. El mundo ideal. Pues, para ese momento, yo acabo de llegar a Australia, que el alemán, que el brasilero, que me parece un wow. La de Rick de los brasileros. La de Rick. Es una pinta de suiza, de sueca, increíble. Eso no hay que explicar nada. Entonces, bueno, yo acepté, pero, pues, mi personalidad no aguantó. Y yo me empecé a enamorar, a enamorar, pues, a coger como más cariño, ya sentir mucho. Y un día, ese descarado, pero no, ese era nuestro trato de que era abierto. Salimos a rumbear y tuvimos como una discusión en la rumba. Y aparte, no era obvio para la gente que estábamos juntos, porque era nuestro secreto para podernos portar mal. Y tuvimos como una discusión y este se fue así delante de mí, en mis ojos, en mi cara. Yo tuve así primer plano. Se chupó a la caleña más espectacular del mundo. Había que hacerlo. O sea, había que hacerlo. Era una caleña espectacular. Pero la caleña estaba esperando, pues, yo nunca he contado esta historia. Pues, como que yo me chupé una vieja así, súper, no, a mí me toca, pero pedalear, tú, a mí, pedalear, putas, seis meses. Pero es como que así casual, así peleamos. Me chupó a esta. No, la caleña, como estábamos en esa relación como semiabierta, yo ya estaba como en negociaciones con la caleña. Sí, sí, le caía. Yo le caía, ay, que te voy a hacer unas fotos, que no sé qué, vamos a hablar, un cafecito. Yo era muy enredador. Entonces. Y la grúa estaba muy buena en esa época, pues, sabía. Ya no es lo que soy ahora. Pero uno también en esa época revisaba paseo y encontraba a Tailandia los cuadritos. Yo decía, ¿se mantiene así? Había cuadritos, güa. Sí, pero impresionante. No me diga. Era Zac Efron. Eso sí, tampoco tuve también. Todo eso también tiene una explicación. Eso explica por qué a mí las caleñas mal. Sí. Claro, yo, ¿cuadritos? No, no, era impresionante. Y la caleña ya me estaba echando el ojo. Y yo a ella. Entonces, cuando tuvimos esta discusión, yo dije, es el momento. Y me fui. O sea, no la pensé. No la pensé. Bailamos, no sé, seis segundos de una canción y ya nos estábamos pensando. ¿Y vos? Y yo vi, yo dije, no, no, no puedo. Pues, no. No puedo con esto. ¿Cuál relación abierta? Entonces, yo mejor me meto con mi brasilero hermoso, precioso. No me tiras para ahí y le dije, ¿sabes qué, grúa? No, esto no funciona así. No tengo como la personalidad para esto. Seguí vos solo. Pues, o con las que quieras, con todas, con ninguna. Y ya como a los días me llamo y me dijo, no, pues, sos la mujer de mi vida. No hay dos como tú. No me tiras. Pero sí, la conclusión fue como que, o sea, vos sos como de la que se puede mostrar en la casa y con la que uno pasa bueno en la rumba. Tenés que ser yo a bueno. Y formalizaron la unión con algún ritual, matrimonio o algo. Estoy presionando mucho, no sé. Hubo un ritual de iniciación que consistía en la introducción a diferentes círculos de amigos. Yo también estaba, tengo la caleña, la introducción. Yo cuando digo, es que hay un ritual con una introducción, yo, ah, de todos. Mismo que usamos desde la antigüedad. Sí. La introducción a diferentes círculos. Es que hay Jesús. ¿Qué se te vino a la cabeza, Lea? Yo, ¿cuál círculo había sido? No, no. El último, el que daba la luz verde, era mi mejor amigo. Porque él me advirtió de la francesa. Y él me dijo, parce, no se meta con esa vieja. Yo no la escuché. Y me fue como a perro en misa. Entonces yo dije, bueno, John es el último que va a aprobar a Alejandra. Aleja creo que ya fue en mi cumpleaños, en el 30, si no estoy mal. No, 28. 29 o 28. Y ahí ya John la conoció, se amaron. Y ahí dije, esta es. Con esta ya. Me aprobó, el amigo. Aprobó, el amigo. En mi cumpleaños. Ok. De ahí nos vinimos a rumbear en la noche. Y en esa noche le dije que nos cuadráramos. Ah, mira qué lindo. Y hasta el son de hoy. Ah. Pero, pero son, o sea, no se casaron, puedes decir, como en las cosas. No, yo tengo anillo, pero como. Porque estaba cansado. Pero es que alguien decía, ¿tienes el anillo para cuándo ya? Tienes el anillo. Ahí está el anillo. Sí. ¿Vos sos barista, Grúa? Sí. Te voy a regalar un café sin ningún interés, que se llama Bruto Café. Se consigue en la merch. ¿Alguien me puede traer un bruto que haya y se consigue aquí también? Te voy a traer. Pero no sé si hay una prensa, pues, lo más cercano para que le haga. No, sí, fui barista nueve años. Para que le hagamos una prueba a la grúa o si no, pues, lo abrís y lo lees nomás. Sí. Te voy a hacer cosas buenas igualmente. No, no puedes decir cosas malas también porque pues estamos, no vamos a estar engañando a la gente vendiendo este café. Sí, pero vamos a ver, no, no, sí, sí, a mí me encanta el café. O sea, es algo primordial en mi vida. Hay una prensa aquí, quizás allá, es que yo me llevé todas las prensas. Este está molido, está molido por si hay una prensa de grúa. Ese es el café, se llama Bruto, es de Caicedo, Antioquia. Pues, pero el arte está impresionante. Muchas gracias, primer punto bueno. Este ha dado, este café, Campo Elías, que es el caficultor, eso es por puntos, ha dado hasta 85 puntos en taza el cafecito, como dice Campo Elías, el cafecito. Falta la fecha de tostión. Ah, bueno, sí. ¿Este está fermentado con…? Este no, este está sin proceso, este está, es café especial obviamente, pero… Huele muy rico. ¿Está bien? Ah, bueno. Entonces, mira, si hay una prensa, si hay agua caliente, vamos a hacer un café aquí. Póngame a hervir agua, póngame a hervir agua. Y una vez les enseño. Que si ponga a hervir agua y cuando hierva la apaga, mira cómo se ve café, cuando hierva la apaga, la deja tres minutos y la trae, no la trae hirviendo porque quema el café, ¿cómo me viste? Le voy a enseñar a hacer café en prensa. Ese mismo. Se me apareció la grúa. La ponen a hervir y la dejan reposar un minuto y la traen y la hacemos un café. Mientras tanto… Y una cucharita pequeñita. Exacto. Y ser barista en Australia es un gran negocio porque allá saben mucho de café además. Es impresionante. ¿Saben más que acá? Y más en Melbourne. No, no, no. Acá es… Estamos de último, yo creo. Ya estamos creando una cultura más fuerte en el café, no solamente en hacerlo, sino también en el proceso. Pero allá es a otro nivel, es a otro nivel. O sea, allá se tienen cafés por temporadas, dependiendo de cada cosecha de cada país. Sí lo voy a reconocer, el café colombiano es de los más apetecidos. De hecho, cuando teníamos… Allá hay dos cosas, el blend, que es una mezcla entre dos granos, puede ser de la misma finca, pero son dos granos. Y hay el single origin, que es un solo café de una sola finca, un solo grano. Entonces, normalmente ese café de single origin es el que usábamos para espresos y americanos, que era un sabor más puro. Y el blend lo usábamos para cappuccino, flat white, latte, mocha. Pero es tan fuerte la cultura del café en Australia que Starbucks abrió una tienda y se iban a quebrar, porque nadie iba. Porque la gente sabe, pues no quiero como… No, no, vamos para adelante. Yo ya los enemigos que me he ganado, vamos para adelante. Yo ya, eso que va a decir usted, lo he dicho, yo… Uy, la he cagado. Hágale, hágale, hágale. Bueno, sí, Starbucks es una mierda. Entonces, o sea, la calidad del café de Starbucks no es tan buena como… Porque si tú te encuentras un café espectacular en cada esquina, con un barista que sabe demasiado de café. Y la gente en Australia crea una relación cliente-barista. Entonces, en Starbucks no se ve eso. En Starbucks como es tan rápido todo, tú llegas y de una te están preguntando qué orden es, no sé qué, no sé qué. En cambio, tú llegas a un café normal, es un café delicioso, y el barista se sabe tu nombre, sabe qué café te gusta, sabe si te gusta, sabe a qué hora… O sea, yo tenía clientes que yo sabía a qué hora llegaban y yo ya les tenía el café listo. Entonces, no era la transacción lo que más se demoraba, sino la conversación que yo tenía con el cliente. La conversación, la relación que había ya era otra… Al punto que muchos dueños de cafés se preocupaban más por el barista que por el resto de él, porque el barista era el que traía a los clientes o el que los amarraba. Entonces, cuando uno, digamos, me voy a ir del café, eso era un golpe muy duro para él, para el bolsillo del dueño. Y usted bien enredador, no, yo soy barista de Colombia, Guadalajara, la piedra, usted ha visto, de allá soy yo. Claramente… Yo subía por el café hasta arriba. No faltaba el de, ah, Colombia. Entonces decía, ah, que Colombia, que Coquen, que no sé qué. Sí, claro. Pero a mí eso no me importaba, la verdad, porque eso simplemente habla de la educación que tiene esa persona. Entonces, yo no les decía nada, pero el 95% de las personas eran maravilladas y yo lo voy a decir, los colombianos, la mano de obra colombiana es de las mejores. Sí, claro. Es de las mejores. Muy dedicada, además. Y nosotros hacemos de más. O sea, nosotros nos dicen, limpia aquí, nosotros limpiamos aquí, limpiamos allá, sin que usted me diga. Y yo hablo por todos, porque nosotros también, nosotros limpiamos, nosotros hicimos de todo. Y mientras servía café, la grúa, ¿vos qué hacías? Yo era mesera o en una época fui jefe de él. Era la manager del restaurante. Y él no lo aceptaba, yo era como, soy tu jefe. Todavía no lo acepta. No lo acepta. No, nunca lo va a aceptar. Como dice, que ella no era mi jefe, yo era el barista. Yo era el barista. O sea, el barista prácticamente manda. Pues sí, sí, es una figura muy importante, pues era una figura muy importante, pero, por ejemplo, lo que él dice es verdad. Entonces, llegaba el cliente y muchas veces el cliente no pide, me das un cappuccino. No, el cliente llega a la caja, tú lo saludas, hola, John, y ya él está pagando. O sea, porque uno ya también debe saberlo. La de la caja, o sea, el barista no toma las órdenes, es la de la caja la que toma las órdenes. Entonces, la de la caja también tiene que saberse el nombre. Tiene que saberse el nombre y lo que toma, porque donde tú le preguntes qué toma, esa gente es como así, yo vengo acá todos los días. Entonces, uno era, por ejemplo, la primera vez que yo entré a trabajar a un café, llegué a la casa con una lista así, y decía, John, late tres cuartos, extra hot. Y yo le decía, pregúntame, ¿qué pide Susan? Era así, o sea, uno súper estresado para el siguiente turno ya. No se vuelvan así ustedes, muchachos. Ustedes pidan de todo, pidan de un poquitito, mañana piden otra cosa, otra cosa. ¿Sabes qué, Chicho? Vos entregabas, por ejemplo, un americano, que allá se llamaba Long Black. Tú entregabas un Long Black y el cliente sabía si estaba quemado o no. Entonces decía, parce, este café está quemado, dame otro. El café de una greca y la oficina. Más de que es al punto que se dan cuenta si la leche está deslactosada o entera. Uy, no. O sea, es impresionante. Sí, sí, es impresionante. Demasiado. ¿Oíste? Y para el café de vos, ¿qué tal? Malísima. La primera salida. ¿La pone vea? La primera, es cierto. Pero es que depende, si es instantáneo, uno va a DirecTV, pero con un café. No, a mí no me... Todo, cualquiera es... Le tolero... Le tomas en la taza. Un ético total para vos, cualquier café. Cualquiera. Tolero el mocha un poquito, pero bueno, el de allá porque era más chocolate, es como un chocolate con un poquitico de café. Acá no, acá es café igual. Entonces acá en Colombia no tomo. Pero la primera salida, él no la perdona porque pues va a creernos los interesantes. Entonces él pidió como todo un barista, un café, pues era un latte, ¿cierto? Un flat white, no me acuerdo. No, un latte con dos shots. Ajá, y yo pedí un chai latte. ¡Ah! Que me encanta. No, amiga, pero es que si tenés un problema, te estaba a hacer ese chai latte. No, pero él odia el chai latte. Entonces ya sentados yo le dije, bueno, si no hagamos algo, intercambiemos. Para yo creerme, pues así súper guapo. Le dije, tú te tomas mi chai latte y yo me tomo tu café. Y él como, Alejandra, odio el chai latte. Y yo, y yo odio el café, ¿qué vamos a hacer? Pues como qué necesidad. Uno para impresionar al otro bobamente. No, es que el chai latte es otra vuelta ya. No, es delicioso. Es horrible. Aquí vamos a hacer un brutico. Este brutico, brutico que sin interés, porque ahorita supe que la grúa era barista y yo, no, pues hay que sacar bruto que lo vendemos en www.merch.co y en arroba.com. No escuché, ¿qué? Que sin ningún interés vamos a hacer este bruto que lo vendemos en www.merch.co. No, yo soy catador oficial de café. Sí, claro, claro. Y me gusta como ir por la ciudad como buscando cafés que tengan un buen proceso y todo. Contraste voy a bruto de, está, es de Caiseo, Antioquia, Campo Elías. ¿Y qué altura es sobre el nivel del mar? ¿Qué altura es? 2000. 2000. 2000. Ah, no, súper bien. Y el padrino de este café es Jafit Vélez, que es también, que es de Amativo Café. ¿Conoces Amativo Café? No. Amativo es una exportadora de café que con los dientes puede ser, ¿no? No, no, no. Acá eso lo editamos tranquilamente. O sea, es de blanco, cuidado. Ah, ya lo abrí, ¿no? Un tipo, es un barista, un barista, es un barista. No, no, o sea, yo abrí 700 bolsas de esas. No, claro. Bueno, esta es una prensa para una sola persona. Sí. Son por ahí, ¿qué? Por ahí unas ocho onzas o diez más o menos. Normalmente se le echa hasta este bordecito, hasta acá, de café. Muchas gracias, Alejandro. Lo voy a tener muy en cuenta. No te gusta el café, pero te puedo dar alguna otra cosa. Está un poquito grueso. Sí, es grueso. Sí, tiene que ser un poquitico más fino, pero bueno, vamos a hacerlo. Echamos el café ahí. Es bueno cerrar la bolsa de una para que los gases no se salgan. Entonces, la cerramos, tiene este metalcito, es un éxito, parece. El peel stick se llama esa vuelta, eso siempre se cierra ahí. Es un éxito. Y ahí echamos el agua. ¿Qué es lo que uno se va a tomar? Y la tapa ahí mismo. Entonces, la tapa no puede que no toque, que selle como el vapor para que haya un proceso, es que no sé cómo se dice, qué pena ahí, no sé cómo se dice en español. En inglés, dale en inglés, claro. Anota eso para que lo pongamos ahí en el comercial. Es brewing. ¿Brewing? Brewing. B-E-R-E-W. La ebullición. Exacto. O sea, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un té, el té está haciendo brewing. 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 Es que por eso es brew. Entonces, vamos ahí. Brewing. Entonces, ahí está, en ese proceso, se deja más o menos unos cinco minutos a que él haga ese proceso del brewing. Después de eso, con la cucharita, él va a soltar unos gases. O sea, la prensa incluso queda con crema, el café queda con una cremita arriba. Esa crema son los gases que tiene el café. Esa es una de las mejores distracciones para mí cuando se trata de café filtrado. Está prensa, Chemex, B60. B60 sigue siendo mi favorito. Ah, B60 es muy bello. Es la que se pone encima, pone un filtro y pone el café y va echando el agua. Es muy bello. Es más como el ritual. Sí, claro. Yo tengo en la casa la moledora, tengo todo, entonces me gusta como hacer todo el ritual y sentarme después de haber hecho todo eso, sentir el olor del café recién molido. Ay, ahorita te lo llevaste en grano. Sí. Y ya después de esto, hagamos de cuenta que ya pasaron cinco minutos. Eso. Se lo destapan. La gente quería probar el café. Ahí está. Ahí hay como una espumita. La espumita. Entonces, vos simplemente la mueves así un poquito y mira toda la espuma que sale. Muchas veces la gente parece que era hecho de máquina de expresión. Entonces, ya todo el café que estaba arriba, él solito se cae. Y cuando vayan a bajar la prensa, no pisen el café. No lo pisen. Simplemente bájelo hasta el borde donde ya casi que este filtro vaya a tocar el café. Y listo. Lo van así, un poquito, y ya. Y lo va a probar. Claro, por probar, obvio. Pero no lo dejaste los cinco minutos. No, pero ya salió la cremita. Ya salió la crema. Lo va a probar. Este es de los míos. Así se sirve un café, muchachos. Ay, que un tintico. No, así se sirve un café. Igual era el café y yo leí el micrófono. Qué nervios. Pero vea, vea la cremita. Parece un café. Sí, señor. Ahí está la cremita. Parece hecho en máquina de espresso. Ok. ¿Qué dices? Viene, viene, viene. Está, está. Lo que pasa es que el grano está muy grueso. Sí. Entonces, no hay una, no hay muy buena extracción. Entonces, no se siente muy bien el café. Este café, así como está con ese grosor, es más que todo para, no, para, para la que va sobre la estufa. Ok, para italiana, para moca. Eso, para la moca. Ok. Ese es más para esa moca. Ok. Un poquitico más fino es B60, Prensa, el Chemex. La mayoría lo lleva en grano. O sea, la mayoría de la gente que está comprando el café lo lleva en grano para hacer ellos mismos el proceso. Sí, sí. ¿A ti te gusta más en grano? Sí, yo siempre lo llevo en grano. Sí, claro, ahorita te vas a llevar uno en grano. Sí, ahorita también. Párate, 30 mil nomás, huevón. Pero, ¿cómo sabe? ¿Sabe bien? No, está muy bueno. No, te lo prometo que sí. No es por, no es por decir. No, no, no. De hecho, me lo voy a terminar. Si está maluco, me dice, no, que tú no harás el café y tal. Acabamos eso y ya. Está muy bueno. No, 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 está bueno. Está muy rico. Seguro esto ya lo contaron, yo no lo escuché. ¿Qué putas hacen en Colombia? Si estaba bien, era el barista que era como un primer ministro y barista básicamente. Prácticamente, prácticamente. Todo caminaba bien, conseguiste altísima rubia, terminaste con una francesa, vos desechaste brasileños. No, todo bien, vos lograste caleña, full. ¿Qué los hicieron? No, vámonos para Colombia. No, eso fue una mezcla de muchas cosas. La grúa estuvo, o sea, para que sepan, 10 años y yo 7. O sea, eso fue lo que cada uno estuvo en Australia. ¿Y cuál fue el momento de decir, nos fuimos o ya nos aburrimos aquí o qué pasó? Yo creo que el mismo destino le va diciéndonos las cosas. Y nosotros tratamos de forzar que el destino de nosotros estaba allá. Y lo forzamos y lo forzamos y lo forzamos. Tratamos de diferentes maneras de conseguir una residencia. Cuando empezábamos un proceso, se cerraba ese proceso. Empezábamos otro y se cerraba. Y tratábamos y tratábamos hasta que cuando yo terminé la universidad, a uno le dan una visa de graduado por dos años. Entonces, ahí estamos como en el punto en el que, bueno, listo. Vamos a buscar una residencia o simplemente nos quedamos estos dos años, hacemos plata y nos vamos para Colombia. Decidimos hacer plata y vamos para Colombia. Y cuando renovamos la visa para la visa de graduado, dijimos, tengamos un hijo. Pues ya lleva mucho tiempo, tengamos un hijo. Entonces, renovamos la visa pensando en eso. Entonces, el plan de seguro médico fue pensado en eso. Y también como diciendo, como bueno, ya que nos vamos a devolver conscientemente, saquemosle un hijo a Australia. Un ciudadano. Un ciudadano, obviamente. No sabe cuándo. Saquemos un australianito acá. Claro, cuando se pudre todo en Colombia y venga con el niño australiano para Australia y todo bien, claro, bien jugado. No nos funcionó, no es australiano. Claro, no contaban con ese detalle. Es que yo tengo unos amigos que trataron de hacer lo mismo. Felicitaciones por ese colombiano que nació en Australia. Sí, es un colombiano nacido en Australia. Así como bacano. Colombiano nacido en Australia, vea. Un bebesote. Así es, así es literal. Pero ahí fue como decimos, listo, bueno, vamos a tener un hijo. Y cuando Aleja quedó en embarazo, como a los qué, a los seis meses, pandemia. No. No, como así, cuando estuve, bueno, estuve en embarazo, es que a los seis meses pandemia. Se me cruzan los cables. Bueno, dijimos, devolvámonos. Y no, pues nosotros no sabíamos nada de cómo ser papás. Entonces, yo fui al médico y dije, quiero ser mamá, ¿qué hago? Entonces, nos mandaron exámenes, todo. Y dijeron, estás perfecta. Deja las pastillas, una vez se te acaben. Se me acabaron las pastillas. Dijimos, la gente dice que son como seis meses. De más que por allá para enero, diciembre estamos, pues quedo yo en embarazo. No, no, terminé las pastillas en junio y quedé embarazada en junio. Ah. O sea, eso fue. Eso es espeso. Eso es espeso. Eso no es como a mí que me rindieron con miedo. Eso es. Yo dije los espermatozóndices, mano a mano con el arquero. Hágale. Y ya antes quedé en embarazo y íbamos a tener a Benjamín, pero íbamos a aprovechar toda la visa. O sea, íbamos a quedarnos un tiempo con Benjamín en Australia. Cuando empieza el tema de la pandemia, en enero, en 2020, enero, empieza como la pandemia. En Asia, o sea, muy cerca, pero eso era como que nadie ponía cuidado. ¿Eso qué es? Estos están locos, esta gente como así que encerrada. Seguimos la vida normal y en marzo, el 9 de marzo, nace Benjamín. El 12 se declara pandemia. El 11. El 11. Sí, bueno, en Colombia, bueno, no me acuerdo, pero el 11, 12 se declara pandemia. Y Benjamín nació prematuro. Entonces, al estar en una isla, todo cerró. Mi mamá no llegó, nadie llegó. No éramos ciudadanos, no éramos residentes permanentes, éramos residentes temporales. Y ahí se nos derrumbó el primer ministro. Es porque cerraron todo. Claro, ya hay. No, cafés, no nada. O sea, donde nosotros trabajábamos en cafés y en restaurantes, todo cerró. Entonces, empezó económicamente a ser muy difícil. Porque daban entonces como subsidios para el australiano, subsidios para el estudiante. Ya no éramos estudiantes, pero tampoco éramos australianos. Estábamos en un limbo que económicamente no había forma. ¿Y qué hicieron? Entonces, ahí el gobierno australiano, hay algo que se llama el superannuation, que es como la pensión. Y yo en esos, no sé, ocho años, yo había recogido una plata ahí, indirectamente. Que era para devolvernos. Pues todo el que se va al país sueña para… Era el tiquete. No, y era para empezar acá, como relajados. Como el plan, te devolvemos lo que hiciste acá y anda… Y acá uno llega y monta algo. Claro. Y el gobierno australiano nos lo dejaba sacar hasta 10 mil dólares. Yo saqué 10 mil de entrada y Aleja sacó lo que tenía, que eran como 7 mil. Y de verdad que eso es… No sé si usted ha visto un meme de un racún que tiene un bloquecito de hielo y lo echa en el agua y se desaparece. Eso nos pasó a nosotros. Eso se desapareció. Así, entre pañales para Benjamín, ropa, la renta, los servicios, la comida, eso se fue. Y a veces la gente de acá, los papás de acá, nos mandaban plata y eso… Pues de pesos a dólares. Pero se mandaban acá para allá, o sea, un millón de pesos, no te compra mucha cosa. Entonces, fue muy duro. Fue muy duro, ya hubo un momento que abrieron, como que empezaron a abrir los restaurantes y los cafés, pero solamente, no para que la gente fuera y se sentara, sino todo para llevar. Entonces, ahí como que me soltaban uno o dos turnos a la semana, pero claramente pues eso no nos daba para vivir. Y ahí, ¿seguían haciendo el podcast? Ahí hacíamos el podcast. Ahí era que se fortaleció. Ahí lo estábamos haciendo. Sí, o que ahí se fortaleció. Ahí se fortaleció. Porque claro, la gente, ahí fue como el boom de los podcasts. Sí. Pero ¿no contaban eso o sí? O como que, no, acá estamos súper bien, en Australia. No, no, de hecho nunca contamos. No, 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 no contábamos. Es que yo hice el recorrido como de abajo tal y yo, bueno, la historia después la contarían, pero en el momento que estaban pasando tanto aceite, ustedes estaban como, a lo bien, este es el podcast de los australianos que la lograron acá. No, parce, o sea, el gobierno australiano estaba dando 400 dólares para que uno se fuera a hacer la prueba. Yo me hice esa prueba para ahí tres veces. Y esa prueba es horrible. Esa prueba, y para eso, o sea, a mí me metía, yo que tengo una nariz bien grande, y me, o sea, a eso le meten ese copito a uno, yo decía, parce, me está tocando el cerebro. Sí, claro. De verdad, me está tocando una glándula de allá, yo no sé. Pero eso es horrible, pero de 400 dólares por esto, claramente lo voy a hacer. Y también ya llegó un momento, obviamente al tener un hijo, entonces sí nos dejaban como, por ejemplo, la Cruz Roja ayudaba, o sea, habían como ciertas entidades, algunos supermercados que sí me ayudaban, pero llegó un momento que yo dije, nos vamos de acá a Grua, abren eso y nos tenemos que ir. Pero Benjamín no tenía pasaporte. Y estaba todo cerrado, no podíamos ir a la otra ciudad a sacarle el pasaporte. No, es que era todo un panorama. No, qué película. Sí. ¿Y finalmente qué hicieron? Bueno, entonces ahí, como que otros amigos que estaban también en otro apartamento, como que nos reunimos tres parejas y dijimos, listo, vámonos a vivir. Juntos. Juntos, pero fuera de la ciudad, fuera como el centro, que era más barato. O sea, nos fuimos para una casa los seis y pues la verdad eso fue un año que vivimos allá y fue espectacular. O sea, yo trabajaba, ya estaba como todo súper bien, yo trabajaba tiempo completo, Aleja se dedicó 100% a ser mamá. Yo le dije, yo no quiero que tú trabajes ni hagas nada, yo me encargo de todo. Aparte que ser, o sea, tener al niño en una guardería era yo trabajar para pagar la guardería. Claro. Porque es demasiado costoso, entonces no tenía sentido. Entonces yo dije, no, yo me quedo acá. Yo dije, no, no trabajes. Y hubo un espaciosito en el que abrieron fronteras entre ciudades. Entonces logramos viajar a Sidney a sacar el pasaporte de Benjamín porque solamente se podía sacar en Sidney. Volvimos y cerraron otra vez todo. Entonces nosotros dijimos como, bueno, ya por lo menos tenemos el pasaporte. Listo, ya estamos con el registro civil y el pasaporte de Benjamín. Pero ya también abrieron como los cafés. O sea, otra vez empezó. Entonces había trabajo. Entonces ya había trabajo. Yo llegué a un café. Yo desde que nos pasamos para esa casa, yo vi un café. Le dije, par, yo quiero trabajar en el café. Llegué a ese café. Porque allá normalmente a vos no te entrevistan si es de barista. Y esto lo hacía yo también. Pues llegas, no sé, estoy buscando trabajo. Y entonces el administrador te pregunta, bueno, ¿usted qué quiere hacer? Y le dice, hágase un café en prensa francesa. No, el mando decía, listo, métase a la máquina. Métase a la máquina y trabajé 10 minutos. Y yo lo digo por experiencia, uno sabe cuando alguien sabe. Uno sabe desde cómo coge el básquet del café, el grinder, todo. Usted sabe cómo, usted sabe si alguien sabe. Me metí, hice como, no sé, 20 minutos del turno. Y mi mamá me dijo, listo, no, hágale, venga mañana. Y ya ahí quedé fijo en ese café. Tristemente conocí ese café muy tarde. Porque amé ese lugar. Sí, se enamoró de ese lugar. Amé ese lugar. Duré cuatro meses y de verdad que me hicieron despedida y todo. Me dieron un anillo de oro. O sea, eso fue impresionante, la despedida. Y ya como que, no, ya lo de la avenida a Colombia. Eso es, o sea, nos podríamos quedar una hora aquí hablando solamente de ese viaje. Del viaje de Melbourne a Medellín. Fue horrible. Fue horrible en todos los aspectos. No, puede ser. Y fue durante la pandemia igual también. Habían vuelto a cerrar. No, nos tocó de todo. Pero ustedes salieron de allá conscientes, perdón Aleja, que ya era el cierre de una etapa, que ya echaron atrás todo. Sí, pero no logramos, eso era lo que quería decir, no logramos despedirnos porque salimos un día, o sea, todo ese día pasó todo. Íbamos tarde, nos hicieron dejar maletas. Entonces, hay cosas en Australia todavía nuestras y no había forma de pelear porque o se van ya o los dejan y no pueden salir porque están cerradas las fronteras. O sea, no hay vuelos. Y nosotros como, o sea, nos fuimos estresados para podernos ir. Entonces, nosotros estamos como en deuda de volver a Australia y decir gracias, gracias por esto, por aquello. Y seguramente el día que vayamos vamos a chillar impresionante. Y vamos a hacer el podcast allá. Por favor. Sí, lo más seguro. Pues claro, lo más seguro no, es que van a ir de gira a hacer el podcast allá. Es que ese es el sueño. Ah, no, no, sí, nos soñamos. Ese es el sueño. Tenemos mucha audiencia, sobre todo pues en Melbourne, en Sydney y en Ireland y en Gold Coast. Pero pues digamos que las principales son Melbourne y Sydney. Pero sí es el sueño, ir allá. Por favor, está cerquita. Es en serio. No, está cerquita el sueño. Ah, o sea, como que se puede cumplir. Yo pensé que se quita el lugar y yo no. Ustedes han crecido mucho. Y con todo y esto, el podcast ahí. Porque si uno se mete al canal, ahí ve, está permanentemente el podcast. O sea, ustedes pudieron haber pasado hace ahí, después han pasado mal, viajes difíciles. Pero el podcast se grababa y se emitía. Y la gente está ahí. O sea, sin saber la gente que estaba ahí. Esa, la constancia es esto. La clave, sí. Es un premio a la constancia. No, y la comunidad de nosotros es una nota. La comunidad de nosotros es... Todo. O sea, suena muy cliché y todos los influencers lo dicen o toda la gente que tiene ese que ahora lo dice, pero yo pienso que la comunidad de nosotros es una comunidad que de verdad nos hace sentir muy seguros de lo que estamos haciendo. Sí, nos apoya demasiado. Doy fe. En todos los proyectos. Porque de hecho la comunidad de ustedes creía más en ustedes que ustedes mismos. Sí. Y llegamos a un punto que quería tocar y es el punto de las presentaciones en vivo. Y por qué no antes. O sea, nosotros casi, esto lo voy a decir, esto es una infidencia, después de que nos conocimos, estos señores y esta señora hicieron esto acá en Mero Bar, que nos encanta que pasen esas cosas en Mero Bar, en cinco minutos agotaron todas las boletas. Cinco minutos. Menos de cinco minutos. Yo pensé que era un error de la página. Claro. Nosotros no conocíamos mucho, pero sabíamos de la comunidad. Yo estaba con mi esposa viendo el reporte. Dijimos, salimos, salimos. Ellos tenían que tener unas boletas para las familias, para alguna gente muy cercana. Cuando salieron, las boletas que ni siquiera se avisaron, las boletas se acabaron y mi esposa estaba, yo estaba al lado de ella y me dijo, marica, quedan diez boletas. Y mientras entramos a mirar las otras diez boletas para poderle entregarse, acabaron. O sea, eso fue en menos de cinco minutos. Y les dijimos, listo, ¿cuándo la segunda? No, la segunda, no. ¿Por qué yo? Pero mira la gente, la gente estaba, el reporte era que la fila que había quedado, aquí caben 188 personas, la gente que había quedado en fila eran más de mil. No, pues otra más, pues tienen que hacerlo. Esa gente les cree y ustedes no se creen. No, a mí me hizo más ganas de llorar. No, pero ¿por qué no hicieron eso antes? No sé. Todo fue gracias a Andrés. Todo fue gracias a Andrés. Andrés fue el primero que creyó. Y ya hay cosas en las que Andrés lo dice y yo me relajo porque sé qué va a pasar. Sí. O sea, yo no sé, Andrés tiene como un sexto sentido que él lo vio. Él vio que nosotros llenábamos Mero Bar. Y yo le dije, yo no voy a hacer nada. Si va a pasar, va a pasar porque usted lo va a hacer. Y él solo se encargó de contactar a todos. Creo que él contactó a Panda. Sí. Y como que por ahí se fue yendo la cosa. Tuvimos la reunión con Lady y la reunión era para mirar. Era informativa. Era informativa. Y en esa misma reunión decidimos la primera fecha. Sí, claro. Y no, pero le dijimos, bueno, depende de cómo nos vaya en esta, resérvenos en un mes para hacer la segunda. Cuando terminamos en la primera fecha, yo dije, o sea, vamos a hacer gira en el mundo. Fue impresionante. Ahora ya fueron a Bogotá y acabaron las boletas de una también en Bogotá. Van a Cali. El eje cafetero también está en planes. Sí. Pero Australia no ha salido todavía, no. Australia, ese es el sueño. Ese es el sueño. Pero sí, no, somos, o sea, como que Andrés nos abrió. Ese es posible. Y ya, incluso en estos días le dijimos a Jorge, como, Jorge, ¿cómo vamos a Estados Unidos? O sea, ¿eso cómo se come? ¿Eso cómo es? Entonces ya sí empezamos como a soñar más, pero si Andrés no llega a la casa, nosotros seguiríamos. Todos estábamos haciendo el podcast normal así en la casa. Sí, en la casa. Bueno, pues bienvenidos a este mundo, a este maravilloso mundo y bienvenidos siempre a Mero Arole. Claro que sí. Que nos gusta mucho que estos proyectos así en vivo nazcan aquí. Ustedes nacieron hace mucho, ustedes llegaron aquí ya muy grandes, pero nos gusta mucho que… Y por eso los tengo aquí invitados. Yo no, yo agradezco mucho a Mero Bar porque lo malacostumbra uno. Sí. Se va uno para otro lugar y no es lo mismo que acá. O sea, de verdad, desde el servicio, cómo lo reciben a uno, todos los meseros, los bartenders, la chica de la caja, sin hablar pues de Jorge, de Camilo, de Dani, de Juan. El espacio también atrás para esperar mientras… Ahí atrás hay un camerino tremendo, tenemos mesas de billar. Play 5. Play 5. No, todo fue espectacular, todo fue espectacular. Entonces, para ser la primera vez, creo que fue el mejor lugar que pudimos haber escogido. Bueno, y espero que ustedes van a crecer mucho, pero que algún día, después de que crezcan y giran, vuelvan acá, hagamos un podcast de culto, pero no se vayan todavía, pero hacemos un podcast de culto acá, como se acuerdan, como la primera vez, que es lo que queremos hacer con perros y hoyos también, que pues ya están en la Macarena y nacido aquí. Y pues así vamos a tratar de hacer uno de culto, grabar uno ahí, incluso puede ser hasta como con menos mesas y todo, pero acá siempre a la orden. Antes de terminar yo quiero preguntar, porque ahorita estábamos hablando de eso atrás y no me puedo ir sin preguntarles qué es lo más loco que ha hecho un fan por ustedes. A mí me impresiona que la gente cuando nos ve llora. Hay personas que me pasó, la primera vez que me pasó fue en Bogotá, íbamos a dar un, yo iba a dar un taller de podcast y una chica llegó como antes de la hora y yo estaba ahí pues como cuadrando la logística, todo, ella llegó y me vio y no me hablaba. Ella no me hablaba, ella me miraba, no me hablaba y empezó a llorar. Yo le dije, no, yo le dije, eso es muy, o sea, es como, es un momento muy bonito, pero uno se siente incómodo un poquito, entonces yo le decía como, no, tranquila, no, todo está bien, qué pasó, no te preocupes, no sé qué, y temblaba. A mí eso me impresiona mucho, pues porque es que pelagato como yo y que la gente se emociona así, me parece una nota, me parece una nota. A mí, más que loco, me impresiona mucho como ellos nos conocen tanto y meten las manos, o sea, hay dos cosas que impresionan, meten las manos al fuego por nosotros, porque hay varios que te estábamos contando ahorita, hemos empezado lentamente a trabajar con ciertas marcas, pero a todas y cada una hemos llegado porque hay un seguidor que está en el equipo de esa marca, en el equipo de marketing o en redes sociales y llega allá a hablar de nosotros, trabajen con ellos, ellos son como muy cotidianos, muy normales, o sea, va a salir muy chévere lo que hagamos, entonces digo, ustedes, ¿cómo van a sus empresas a vendernos? ¿Los hacemos quedar mal? Pues, ¿cómo confían tanto? Y dos, una vez salimos con una, pues ella ya es amiga, pero al principio era como seguidora, sí, era fan. Y salimos y estábamos sentados y íbamos a comer, y ella dijo, perdón, perdón, pero yo sé que va a pedir la grúa, la grúa no come, ¿qué fue lo que dijo? No, de hecho el mesero preguntó y yo iba a responder y ella respondió. Y ella dijo, no le traiga cebolla, no le gusta el aguacate, prefiere gaseosa, y yo decía, estás loca. No, 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 no es que no me guste el aguacate. Jodas, no es que no me guste el aguacate. Tenemos que terminar esta maricada aquí si no te gusta el aguacate. Dicho, yo detesto el aguacate. No, marito, es anormal. Me parece extremadamente sobrevalorado. No, yo sé que no soy el único. Ay, acá eres el único. Soy el único. Mira, ella tampoco. ¿Una pregunta es horrible? Es horrible, el aguacate es horrible. Y el guacamole también. Una pregunta que viene del panda, ¿el guacamole qué? No, no, tampoco. Tampoco, ah, bueno. Ni el aguacate ni sus derivados. Ok. El hash ni el grande, no, nada. No me gusta la textura, no me gusta. Va a ser difícil continuar eso, muchachos. Muy difícil. Me pasa, me pasa mucho. Ningún glutatón. Bueno, por lo menos se gusta el café. Sí, compenso con el café. Compensa. Ya ustedes conocieron esto y era la vida real versus la vida de redes, que es otra cosa que estábamos hablando ahora y hablamos de la lavadora. Sí. Que la gente también idealiza a los personajes de redes sociales. Como que, uy, ellos son por allá y son millonarios, tienen una vida perfecta, el niño caga flores, el niño no necesita fallar. Es australiano. Es australiano. Es australiano. Ella con esa pinta, mírele esa pinta, eso no, pues paga. Claro. ¿A ti crees que déjame solo hablar inglés? Sí. Es muy raro. Sí. Es muy raro encontrar ese choque. O sea, ¿ustedes cómo manejan eso? Yo, la verdad, a mí Guatapé me mantiene como muy… Sí, la grúa nos baja. Estamos acá y dices, la grúa, Jason, Guatapé. Sí, ya. Jason, Jason. Dicen, no, ustedes de los míos. No, yo, a mí me gusta mucho como recordar de dónde vengo. Sí, claro. Porque es muy importante recordar los amigos, los papás, todo el entorno. No me gusta como en ningún momento sentirme como agrandado, sentirme que soy más que alguien. Detesto a la gente que es creída. Entonces, si yo detesto a la gente que es creída, yo no quiero sentirme creído en ningún momento. Entonces, creo que la gente muchas veces uno idealiza a las personas, pero las redes es como la puntica del iceberg, pues. Uno solamente publica lo bueno. Yo iba a decir, yo creo que el concepto o la forma en que es nuestro podcast ha permitido que la gente sí conozca más quién somos, porque nosotros estamos hablando todo el tiempo de cosas cotidianas y nuestras experiencias, nuestras historias. Entonces, ahí caen en cuenta de, pues, tienen una lavadora con un sticker de peces. Entonces, como que eso nos muestra más cercanos. Pero el que llega, por ejemplo, solamente a los Reels o a TikTok, hay comentarios como ella que se cree, demás que no conocen. Pero si vos vas al podcast completo, entendés y tenés un contexto de lo que se está hablando. Entonces, el podcast sí hace la diferencia con la gente que solamente empezó siendo influencer. Pues la gente que es influencer, porque nosotros no nos consideramos eso. La gente que empezó como influencer y hoy en día tiene un podcast, ya está muy manchada como por ese personaje. En cambio, nosotros, como empezamos con un podcast, hay gente que sabe muchísimo de nosotros que a uno se le olvida, que uno dio ese dato. Y es como, si Aleja le cae mal la leche, Aleja no puede comer picante, la grúa, o sea, se saben muchos detalles. Entonces, digamos que el choque para nosotros no ha sido tan fuerte, porque la gente nos conoce bastante bien. Una última, el niño, pues obviamente les cambió la vida, pero un niño planeado, que es muy raro ver un niño planeado. Sí, fue muy planeado. Fue planeado, deseado. Sí, claro. Fue un sexo... Carnal y violento. Cochino. Pero de ahí salió una criatura espectacular. Claro, yo podía vivir sin ese dato, pero... Pero te agradezco que... No, esa es la clave, esa es la clave. Pero es un niño deseado que ahí cambia toda la historia también de lo que viene para adelante. Pero, ¿qué quisieran ustedes dejarle de herencia que el niño diga, mis papás me dejaron esto? Dale. Yo... Es algo que me dejaron mis papás a mí y es algo que yo le quiero pasar a Benjamín y es la sencillez, que él sea sencillo. De verdad que no se crea más que nadie más. O sea, que sea persona. Que sea persona, que sea noble, que tenga mucha bondad. Porque eso quiero reflejar yo en la gente también. A mí, sinceramente, después de ser pareja de la grúa, pues yo era una persona... Pues sí, como muy normal. No digo que esté mal, pero mi vida era... Yo estudié en el colegio, nunca perdí un año, paseé a la universidad, no perdí una materia, salí, conseguí un trabajo. O sea, yo era como el deber ser. Y no me juzgué en su momento y viví feliz, pero cuando conocí a la grúa yo dije, ¡Pucha, hay una vida muy loca afuera! Y está bien vivirla. Entonces, por ejemplo, a mí lo que... De formar familia con la grúa, lo que yo más decía, ¡qué chimba! Es como que Benjamín pueda normalizar lo que muchas veces la sociedad no es normal. O sea, una persona que no estudió cuando había que estudiar. Entonces, yo, si no estamos hablando de cosas materiales, me gustaría que dejara eso como una buena personalidad. O sea, que eso que nosotros incluso hacemos le fortalezca su personalidad, él tenga claro qué le gusta, qué no le gusta. Y siguiendo el ejemplo del papá, sea una persona que sí, que tiene muy claro que a veces no nos importa lo que piensen los demás. Hay que ser muy... Seguir tu instinto y ser lo que tienes que ser. Oles, me gusta mucho lo que les está pasando. En serio, de corazón se los digo. Me encanta conocer esa historia, que sin pretensiones un podcast que empezó hace cinco años, ya está llenando grandes lugares y que van a girar. Me encanta que eso pase porque el hecho de saber que eso los está sorprendiendo. En cierta manera, nosotros con Monólogos y Propina sabemos que se siente que lo sorprende a uno el cariño de la gente. Y sentir que ustedes sienten cada sorpresa. Vos decías ahora que te daban ganas de llorar porque pensabas en que la gente llenaba, iba, te abrazaba. Y les auguro muchísimos éxitos. Tienen una energía muy a lo bien y lo que les está pasando me gusta mucho. Me alegra de todo corazón y gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Son un podcast tan exitoso. Venir a este podcast, les agradezco infinitamente que estén acá. ¿Y qué día sale el podcast? Todos los martes a las siete y media. Martes, siete y media de la noche. Siete y media en YouTube en la Premier y a las ocho y cuarenta y cinco en nosotros. Ah, sí, porque nos gusta ser parte de la Premier. Entonces sale y ahí vamos conversando con la gente, nos lo volvemos a ver. O sea, lo grabamos y luego nos lo vemos para poder ir hablando con todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. No, no, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Aleja y la crúa. Y eso se llama conversaciones pendientes porque quedaron muchas cosas pendientes por hablar. Es verdad. Y seguramente las vamos a hablar. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. No, 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 no. No, 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 no.